¡Suscríbete al canal! Si intentes gritar la furia de tu martirio Cantar esta canción hasta llegar a vos para ser tu suspiro Donde quiera que estés, nunca olvides He encontrado amigos que nunca, nunca los olvidaré Hasta donde llegaré, yo resistiré Cuando no lo imagines, allí estaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!